Desde la Mesa de Infancia y Adolescencia y por el Mes de la Niñez, se tiene abierta la convocatoria al concurso Elaboración de Juegos Tradicionales con Material Reciclable. El concurso busca que la celebración tradicional de los niños en el mes de abril no pase desapercibida, debido a las restricciones por pandemia. Nuestro concurso se llama Reciclando y Jugando, el mundo vamos cambiando. Este concurso consta de realizarlo en familia, donde los niños lo puedan realizar en compañía de los padres o los acudientes con los que vivan. Es de resaltar los juegos tradicionales, donde queremos que ellos hagan un yoyo, un lazo, etc., pero con material reciclable. Eso es lo que queremos realizar. Tenemos en las páginas de la Administración Municipal, como toda la información, es escanear el código QR. O también está el link, donde ellos pueden llenar el formulario para que se inscriban al concurso. Las familias que deseen participar lo podrán hacer en cuatro diferentes categorías y las edades permitidas para vincularse al concurso van desde los tres años hasta los 14 años de edad. Bueno, en la Administración Municipal, en la página del Futuro es Ahora, tienen pues como ese logo o ese link o el código QR para escribirse. También, si de pronto tienen alguna duda o alguna inquietud, se pueden acercar acá al Centro de Convivencia Ciudadana, donde le podemos dar toda la información. La Administración inicia, pues inició desde el 20 de abril y va hasta el sábado 8 de mayo, hasta las 2 de la tarde. Vamos a premiar el primero y segundo puesto de cada categoría. Tenemos entonces cuatro categorías. Queremos que participen, no queremos decir pues todavía como la premiación, pero sí va a haber una premiación de cada categoría. Se va a premiar, como lo dije anteriormente, el primero y segundo puesto. Entonces, estamos invitando a toda la comunidad sanzoneña, tanto urbana como rural, a los corregimientos para que ellos participen también. Donde hay un código QR que se escanea, ese código se escanea y ahí ingresaría pues el participante con ayuda pues del padre de familia o el acudiente, el nombre completo, el documento de identidad, si vive en la zona urbana o rural, la categoría entonces donde se acerca al niño. Y también tenemos pues tres momentos donde nos da para nosotros mostrar un video mínimo de un minuto y evidencias del paso a paso. Entonces, el que es durante y después del juego hecho o realizado. Quienes deseen obtener mayor información sobre las bases del concurso, se pueden acercar al Centro de Convivencia Ciudadana, donde les brindarán mayor información al respecto.